Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast con tu amigo el pastor Michael Mercado. Hola preciado amigo, bienvenido al Texto Bíblico en Podcast. Hoy vamos a meditar en Isaías el capítulo 51. Vamos a leer el versículo 13 y después leeremos el versículo 16. El texto bíblico dice lo siguiente. Ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Todo el día sin cesar has temido el furor del que aflige, cuando se dispone a destruir. Pero, ¿dónde está el furor del que aflige? El versículo 16 dice lo siguiente. En tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos, echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sion, pueblo mío eres tú. Apreciado amigo, solo viviremos con miedo continuamente si nos hemos olvidado de Jehová. Cuando tú te olvidas de Dios, te olvidas de su amor, te estás olvidando del cuidado que Él tiene por ti. El texto bíblico dice, y con la sombra de mi mano te cubrí, ¿verdad? Y diciendo, pueblo mío eres tú. Dios te cubre con el poder de su mano, con la sombra de su mano incluso, dice esto. Mira, esto es algo a lo que tenemos que despertar y darnos cuenta. Pero me sorprende porque el mismo versículo 16 dice, menciona, en tu boca he puesto mis palabras. La palabra de Dios trae esperanza, paz, sanidad, fortaleza, perdón. Y la palabra de Dios se encuentra en la Biblia. Para que la palabra de Dios esté en tu boca, primero necesita estar en tu mente, en tu corazón. Y para que eso acontezca, necesitas leer la Biblia. La palabra de Dios necesita estar siempre en ti. Y es así cuando podrá estar en tus labios para poder llevar esperanza a otras personas. Y finalmente el texto menciona y dice, ¿no? Con la sombra de mi mano te cubrí. Eso es lo que hace Dios contigo. Él no te deja expensas. Mira, esta frase, con la sombra de mi mano te cubrí, tal vez nos recuerda cómo Dios cubrió a Moisés con su mano. Cuando Moisés se escondió en la roca y el Señor hizo que su gloria pasase delante de Moisés. Tú puedes leer esto en Éxodo capítulo 33, versículo 17 al 23. Mira, el Señor albergaría y protegería a su pueblo de la misma manera. Y Él también lo va a hacer contigo. Recuerda que nada llega a nosotros a menos que primero haya pasado por su consejo. Y tal vez vale la pena que hagamos juntos esta pregunta que aparece en el versículo que leímos, en el versículo 13. ¿Dónde está la furia del opresor? Y llega la respuesta, está bajo el control de Dios. No lo olvides. Incluso a Satanás, ¿verdad? El enemigo feroz. Dios gobierna todo este mundo. Dios, si permite algunas situaciones, no es para destruirte. Recuerda, por favor. Que todo lo que acontezca en tu vida no vendrá a menos que Dios lo permita. Y si llega, el mismo Señor puede darte alivio. Cada puerta que se cierra, Dios la abrirá. Dios nos permitirá que tú lleves una carga que no puedas soportar. Juntamente con la prueba, con la aflicción, Dios también te dará la salida. Apreciado amigo, amiga, hoy es un buen momento para que tú estés atento, despiertes al poder y a la grandeza de Dios. En la ciudad donde tú estés, busca una iglesia atentista, amigo. Asiste a ella y conocerás más de la bendita esperanza que está en Jesús. Mis oraciones son por ti y por tu familia. Que Dios te acompañe. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado. ¡Gracias!